Foto especial días antes de la apertura de una exposición con 80 obras de Vansky, un hombre con capucha se robó la pieza Trolly Hunters a nombre de chamarra gris y con capucha robó una de las 80 obras del artista callejero Vansky. Que se exponían en una galería de Toronto, Canadá. La policía local detalló que, en algún momento del domingo 10 de junio, un grabado de Vansky desapareció de la exposición, sin que hasta el momento hayan podido identificar al ladrón. El robo se realizó días antes de que, el arte de Vansky, fuera abierta al público. El trabajo robado se titula Trolly Hunters, valuándose en alrededor de 35.000 de dólares. Pese al hurto, la exposición fue abierta el pasado miércoles, aunque no fue autorizada por el artista, cuya identidad se desconoce. Con información de AFP Vansky Galería de Arterobó Toronto, Trolly Hunters antes de morir, el cantante Chris Cornell y su hija grabaron un dueto que la niña de 13 años publicó este. Día del padre continuar leyendo la pareja anunció su primer disco conjunto durante el cierre de su más reciente gira en Londres. Además de dar un avance continuar leyendo el cantautor español podría cancelar los cuatro últimos conciertos de su gira. Lo niego todo, dependiendo de lo que su médico diga continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal!